Hasta el fin de semana pasado no estaba claro el rumbo que tomaría la epidemia de coronavirus. Es más, se destacaba que en China, donde se originó, estaba frenándose el crecimiento de la cantidad de casos. Pero este lunes, después de comprobarse el incremento de los enfermos en Italia, Irán y Corea del Sur, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el coronavirus podría transformarse en una pandemia. Los infectados ya son miles en países de distintos continentes. Este patógeno ahora puede encontrarse, en realidad, en cualquier lugar del mundo. ¿Cuán inminente es la llegada del coronavirus a esta región? ¿Cómo debemos actuar los uruguayos ante este escenario? Vamos a conversarlo a partir de este momento. Estamos con el doctor Roberto Salvatella, consultor en enfermedades transmisibles de la representación en Uruguay de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Doctor Salvatella, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Cuéntenos, en primer lugar, vamos a lo más elemental. Definamos qué es el coronavirus. Bueno, el coronavirus es una infección zoonótica, o sea, tiene origen en infecciones animales, de las cuales hemos tenido antecedentes como el síndrome respiratorio agudo, el SARS, que en su momento también causó una alarma de alcance global. El síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es menos conocido, pero también involucra una cantidad de países de esa región de Oriente Medio, fundamentalmente, y ha salpicado a otros lugares del planeta. Y se trata de una familia de virus que periódicamente alguna gente emerge como infección emergente cuando se dan determinadas condiciones de manejo de animales, contacto con los animales, tipo de producción, tipo de mercadeo, como es lo que puede darse muchas veces en China. ¿Qué síntomas lo caracterizan? Bueno, en este caso estamos hablando de una infección respiratoria, de la cual, vamos a decir, muchos de los contactos de los humanos terminan asintomáticos. El 80% de los que tienen síntomas son leves. Un 15% y más puede ser grave y solo un 2% puede pensarse como crítico. Esos críticos son lo que llamamos una infección respiratoria aguda que tiene que ver con síntomas como fiebre, tos, malestar general, decaimiento, dolores musculares, en síntesis como una especie de influenza. Una gripe, un resfrío, una gripe, esa podría ser la comparación. Pero hagamos la comparación más interesante que por ahora la mortalidad es más baja que una epidemia de gripe. Ese es un punto importante a remarcar porque, ahora hablaremos de eso, pero se ha ido generando un pánico en torno a esta epidemia como ha ocurrido con otras en el pasado. Pero esta, hasta por el hecho de que viene de China y que adquirió los volúmenes que adquirió en las primeras semanas en ese país, ha provocado susto, ha provocado todo tipo de temores. Entonces, usted recién resaltaba, ¿la letalidad del coronavirus es menor que la de una gripe común y corriente? Sí, eso está planteado así, pero vamos a examinar el fenómeno en dos vertientes. Una, tenemos, sí, un fenómeno al cual hay que prestarle atención, del cual debemos tomar medidas preventivas, las posibles, no existen vacunas, no existen tratamientos específicos. O sea, es un tema de consideración, pero también tenemos que tomar en cuenta que lo que está ocurriendo es una nueva realidad del conocimiento y el desarrollo científico que nos permite estar atentos en lo que llamamos vigilancia epidemiológica, en la cual los laboratorios de salud son capaces, de frente a un grupo de enfermos con síntomas compatibles, establecer qué virus es, ese virus de qué cepa, qué familiaridad tiene con otros casos que aparezcan. O sea, vemos un fenómeno de diseminación de un agente infeccioso en tiempo real. Eso hace un par de décadas era imposible. Era imposible por las herramientas tecnocientíficas y era imposible porque no teníamos un reglamento sanitario internacional como hoy funciona, que hace que todos los países estén vinculados activamente para poder dar respuestas de escala global. Esto que acaba de marcar también es muy interesante. ¿Por qué lo señala? ¿Por qué lo subraya? Y eso se subraya para que veamos que tenemos un fenómeno de cuidado, un fenómeno que está planteado tal cual lo que dijeron las autoridades de nuestra organización, pero también un fenómeno que está analizado con más capacidad que se ha logrado contemporáneamente en cuanto a poder estudiar este tipo de epidemias. Yo recuerdo cuando, vamos a decir, con influenza, cuando yo era un niño, vamos a decir, allá por el año 67, la gripe de Hong Kong, ¿entiendes? Y se sabía ahí un poco y que había unos casos en Hong Kong y después una diseminación de los muchos menos vuelos de aquella época en la cual no había una globalización como existe hoy del transporte de personas y mercaderías, y todo era más relativo. No teníamos esta imagen en tiempo real de un fenómeno preocupante que se debe interesar a todos los países, pero que también mantener la calma y el equilibrio. Sí, voy a repasar entonces. Tenemos letalidad baja, menor que la de una influenza, como usted señalaba, pero al mismo tiempo una propagación rápida, ¿no? Sí, claro. Propagación rápida por esto mismo que usted decía, es nuevo, es un virus nuevo, se está corriendo de atrás y además vivimos en un mundo globalizado donde las comunicaciones, los contactos, la vinculación de una parte del planeta a otra es efectivamente muy sencilla y muy permanente, ¿no? Exacto, pero con herramientas para hacer los diagnósticos que antes no teníamos. Entonces nos permite una visión más certera, ¿me comprende? Sí, sí. En otra época, sin el laboratorio de biología molecular que hoy caracteriza a los agentes infecciosos y podemos tener aislamientos y respuestas rápidas de qué agente tenemos, de repente no hubiéramos conectado un hecho en un país con otro, ¿me comprende? Tenemos una visión en tiempo real. Sigo. Vamos a repasar también cómo se transmite. Sí, se transmite fundamentalmente como virus respiratorio a través del contacto directo o los aerosoles de los estornudos, todos respiración, esas micropartículas que salen del tracto respiratorio son las que llevan las partículas infecciosas del virus. ¿Cómo se hace para distinguir un caso de coronavirus de otro tipo de enfermedad? Por ejemplo, lo que señalábamos que son parecidos, el referido, la gripe, una pulmonía. Bueno, yo le diría que lo más importante es el antecedente epidemiológico, o sea, la persona que estuvo en contacto con el área donde existen enfermos, con el área donde existe transmisión autóctona, con viajes a esas zonas. O sea, el antecedente epidemiológico es la principal sospecha. Y después de eso, a algunos pacientes, no cada paciente, pasar a lo que es tomar muestras para estudio virológico para concretar la vigilancia. ¿Por qué dice la Organización Mundial de la Salud que puede convertirse en una pandemia? Ese término, a su vez, también genera inquietud, ¿no? Y bueno, pandemia no significa, vamos a decir, gravedad. Con solo que fuera una infección muy leve y recorre el mundo, es una pandemia. ¿Me explico? No, impresiona el término, pero vamos a decir, están dadas las condiciones de que ha viajado, a través, como usted decía en la introducción, desde China a diferentes países, y por ejemplo en el caso de América, hoy los casos demostrados y confirmados se concentran en Estados Unidos y Canadá. Y por lo tanto, en este contexto, teniendo en cuenta que se produjo ese avance hacia Europa y ahora incluso hacia zonas de las Américas, ¿es inminente la llegada a Uruguay? Y puede ser, puede ser que llegue el virus. El coronavirus, ¿en qué medida estamos cerca de recibirlo? ¿Cómo debemos actuar antes y cuando llegue? De estos temas estamos conversando esta mañana. El diálogo es con el doctor Roberto Salvatella, consultor en enfermedades transmisibles de la representación en Uruguay de la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud. Doctor Salvatella, ayer se confirmó un caso de coronavirus en San Pablo, Brasil. O sea, ya está en uno de los países limítrofes de Uruguay. Entonces, ¿qué cabe esperar con respecto al arribo acá, a territorio de nuestro país? Y bueno, hay que tomar medidas proactivas, que son las que se han tomado. Por decir, yo me referí hace un rato al Reglamento Sanitario Internacional. Entonces, bajo ese Reglamento Sanitario Internacional, cada país tiene un centro nacional de enlace y ese centro ya está trabajando en el tema desde el inicio del problema. Vamos a decir, manejando las hipótesis posibles y preparando las medidas que tienen mucho que ver con la detección de casos, pero también con preparar la capacidad para atenderlos eventualmente si llegara, vamos a decir, en un alto caso de incidencia. El doctor Roberto Sabio, que es un experto uruguayo en estos asuntos, decía ayer que no hay vuelta, no nos salvamos, va a terminar llegando a nuestro país. La pregunta es cuándo, día más, día menos, ¿no? La idea básica. ¿Cómo? Esa es la idea básica, coincido plenamente. Tenemos que pensarlo como que va a llegar, para estar preparados. ¿Y qué capacidad tiene Uruguay como para enfrentar la situación entonces que se avizora? Y mire, no podemos hacer futurología, pero lo que yo le digo es lo siguiente. Cuando hubo que responder a la epidemia del H1N1, la respuesta de Uruguay en la región de las Américas fue más que suficiente. ¿Recuerda el episodio de gripe? Sí, sí, claro. Ah, ahí está. Ahora, ¿de qué estamos hablando? En primer lugar, estamos hablando de tomar precauciones. Por ejemplo, el ingreso al territorio nacional. Y por otro lado, estamos hablando de preparar la infraestructura sanitaria para atender los casos que se presenten. Vayamos por partes. Por ejemplo, teniendo en cuenta esto de Brasil, San Pablo, Brasil. ¿Qué pasa de ahora en adelante con el control en los aeropuertos, en las fronteras? Y bueno, eso hay que irlo pensando de acuerdo a los acontecimientos. También pensemos que el aeropuerto de San Pablo es algo muy diferente a lo que recepcionamos nosotros aquí, ¿verdad? En cuanto a las capacidades que lleguen personas infectadas. Entonces, a cada etapa de lo que vaya ocurriendo, va a haber que ir ajustando las medidas que, ya le digo, están estipuladas en sus condiciones más generales en el reglamento sanitario internacional. Pero, por ejemplo, ahora yo le preguntaba por el caso de Brasil, pero ya sabemos cómo se ha ido extendiendo el coronavirus en Italia. Entonces, de ahora en adelante, en el aeropuerto de Carrasco, a los pasajeros que vengan de Italia, ¿habrá que controlarlos de manera especial? Bueno, primero le digo, yo estoy en el trabajo de cooperación técnica, no de las decisiones nacionales que se tomarían. Frenar en el aeropuerto el problema, desde ya le digo que va a ser imposible. Lo que se va a establecer es, de alguna manera, o es decir, la mejor manera de poder identificar las personas que tengan síntomas, quien vaya a consulta, va a ser muy difícil bloquear a ese nivel. Entonces, es una combinación de lo que se piense para cada etapa, con detección, por ejemplo, de pacientes febriles, quizás, o combinación de aumentar la capacidad de atención, para lo que se vaya presentando paulatinamente. ¿Qué dice usted a propósito de este fervor que se ha desatado por adquirir, por tener tapabocas? Y bueno, es una de las medidas recomendadas. Tampoco estamos en un momento en el cual, vamos a decir, es vital tener cada uno nuestro tapabocas. Pero veía, por ejemplo, este informe hoy en el diario El País, página 2. Venta de tapabocas crece 10%. La principal cadena de farmacias agotó todo el stock. Se duplicó el precio. ¿Qué sentido tiene hoy tener, utilizar tapabocas en nuestro país? Hoy por hoy, ninguno. O sea, quien está comprando, se supone que lo hace para cuando, efectivamente, tengamos el coronavirus entre nosotros. Bueno, tenemos un efecto secundario a la diseminación de información, que siempre es bueno. Vamos a decir, que tengamos este diálogo, de alguna manera, ayuda a que cada persona contextualice lo que está ocurriendo. Y bueno, una de las consecuencias puede ser esta, que no es inadecuada, pero diría que está adelantada en el tiempo a lo que es, vamos a decir, la realidad en nuestro país. ¿Cuándo habrá una vacuna o un tratamiento para el coronavirus? Bueno, una vacuna es una construcción de un biológico que lleva su tiempo. Hasta el 31 de diciembre ni lo conocíamos a este virus. Entonces, hay que identificarlo, hay que caracterizarlo, hay que caracterizar antígenos de ese virus, que después, vamos a decir, podamos generar la vacuna con la estructura que identifiquemos como útil para dar inmunidad. O sea, eso va a llevar un tiempo. Y el tratamiento en sí, vamos a decir, no son muchos las antivirales en general, así que tendría que ser alguno de los antivirales disponible o alguno que en los tamizajes que en este momento se deben estar probando con sustancias, aparezca como útil contra este coronavirus. Preguntan los oyentes cantidad de detalles, ¿no? Por ejemplo, algo ya hablábamos, ¿cuál es el examen que determina si uno tiene coronavirus? ¿Análisis de sangre o muestra de saliva? Sobre sangre, se practica una técnica que se llama PCR en tiempo real, que identifica fragmentos del DNA del virus para conocer la infección. Pero hay que ver una cosa, no se practica el examen para cada paciente, ¿me explico? En las enfermedades virales, el diagnóstico viral solo tiene utilidad y se emplea para el diagnóstico de tipo epidemiológico. Sí, a ver, ¿puede explicarlo un poco mejor? Por ejemplo, usted vio que todos los informes hablan de casos confirmados y casos sospechosos. Establecida la transmisión conocida, la llegada del coronavirus, cada paciente no pasa a examinarse cada uno si es coronavirus, sino que se maneja el caso con todas las garantías de que pudiera ser coronavirus. ¿Me explico? Después tengo observaciones que usted corroborará, por ejemplo, dice este oyente que es, ¿quién es? Ricardo, a propósito de la letalidad, ¿no? Decía, 2% es la que se ha comprobado hasta ahora, por ejemplo, en China. En China, pero en los lugares fuera de China, 0.7. Ajá, menor todavía. Menor. El oyente lo que resalta es que el 80% a su vez de esos casos mortales corresponden a inmunodeprimidos. ¿Cómo tener en cuenta este factor? Tiene toda la razón. A ver. O sea, siempre el virus, vamos a decir, o no vamos a decir siempre, la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos, hay alguna concomitancia, o sea, una coexistencia de algún cuadro que pone a la persona en una disminución de su defensa. Así es. Sí, sí. Eso da una pauta un poco más completa de por dónde viene, digamos, la gravedad del coronavirus, ¿no? En qué situaciones es que puede llegar a ese extremo. Y la otra pregunta es, diagnosticado un caso, ¿cómo se recupera la persona? No, vamos a decir, por ahora, vamos a decir, lo que se ha visto, por ejemplo, en casos leves, hay recuperación sin ningún tipo de secuela. ¿No? Después, un oyente de Virginia hace una anotación que, tratándose de Uruguay, creo que es pertinente. Debería evitarse compartir el mate, ¿no? Y bueno, ese tema siempre está sobre la mesa por un uso y costumbre de nuestro medio. Sí, evidentemente, sí. Coincido que si tuviéramos una transmisión activa, realmente, vamos a decir, sería una medida preventiva. Y lo último, para cortar por acá, una conversación que, sin duda, podría ser mucho más larga, ¿qué enseñanzas puede dejar para el futuro este caso del coronavirus y cómo se ha ido expandiendo por el mundo? Ah, siempre deja, vamos a decir, experiencias y nuevos conocimientos. Por ejemplo, lo que estamos examinando hoy, lo que se está trabajando hoy, tiene mucho de lo que fue la epidemia SARS, por allá por el 2013, vamos a decir, de alguna manera, vamos a decir, se va aprendiendo sobre la diseminación de agentes emergentes, porque es un agente emergente, un agente nuevo, se va aprendiendo de medidas que resultan útiles, y de cómo tomar decisiones, sobre todo con la gestión de los servicios de salud en materia de emergencias. ¿El manejo que hizo China de sus primeros casos, sobre todo en la ciudad de Wuhan, tiene precedentes? No, ¿no? No, voy a decir, creo que no tiene precedentes y tampoco son modelos trasladables a otras sociedades, ¿no? Cerrar una ciudad, por ejemplo... Todo, todo relativo a la cultura que usted considere. Ah, ajá. Pero bueno, medidas similares ahora están tomándose en otros países, bastante lejos de China, ¿no? Bueno, habría que analizar cuál es la coyuntura, ¿no? Entonces, vamos a decir, lo que le digo, vamos a decir, sí, evidentemente, evitar el contacto, tratar de buscar el aislamiento de la gente infecciosa, porque no haya contacto entre personas, como se transmite, lo correcto. Ahora, vamos a decir, lo que es socialmente aceptable, lo que es, vamos a decir, practicable en uno u otro lugar, va a depender de cada sociedad. Doctor Roberto Salvatela, consultor en enfermedades transmisibles de OPS OMS, acá en Uruguay. Le agradezco su participación y estas explicaciones esta mañana en perspectiva. Bueno, buenos días y muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.